Déjeme presentarte para que cantes esa canción. Por primera vez se presenta María Jimena Pereira en este escenario con una canción propia de su autoría en esta. Quizás puede ser la última vez, quizás no. Solo el jurado y Dios lo sabe. Esa luz, interprete María Jimena Pereira. Esa luz tan fugaz que refleja en tus pupilas Esa luz verde mar o quizás esmeralda guamarina Esa luz es como un faro en medio del mar Es como un rayo de sol que va al centro mismo del corazón Es tu luz, tu luz Que me lleve el aire, que me lleve el río Que me lleve el viento si es contigo En cuerpo me aguante si es que viene el frío Yo quiero arroparte con el abrigo Tu amor, tu amor Que me lleve el aire, que me lleve el río Que me lleve el viento si es contigo No, en cuarto me aguante si es que viene el frío Yo quiero arroparte con mi abrigo Tu amor, tu amor La, 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 la... Un tema, un tema mío. Muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad. A ti pues. Muchas gracias. Se lo has ganado. María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Te voy a pedir que tomes asiento, María Jimena.